Con el brillo de tus ojos como el más feliz de mi recuerdo Yo te quiero más que antes pero veo que después Pase lo que pase yo nunca te olvidaré Véngelo con el brillo de tus ojos como el más feliz de mi recuerdo Yo vengo a decirte que es en mi Pennsylvania la vida es la hoja ¿ibi tú a decirte que es No te letras te amo? En tu Casa de Poderose Ahora me han visado Yo vengo a decirte que En mi tesoro Yo vengo a decirte que No te letras te amo No está de mi forma de ser, el padre está a mi lado Ya quiero, le grito yo Y abreme la puerta, me voy con mi amor Te pido perdón, no sé si hago bien, no sé si hago bien Por ella yo estaré ahí Si tú eres tu verdad, mi espíritu no está Sin alma que yo beso, nadie me pido dar Mi corazón se para, si mirá, no tu verdad Tú eres el padre que yo me voy con mi amor Y si tú no estás, sin alma que yo beso, nadie me pido dar Mi corazón se para, si mirá, no tu verdad Tú eres el padre que yo me voy con mi amor Y si tú no estás, sin alma que yo beso, nadie me pido dar Mi corazón se para, si mirá, no tu verdad Tú eres el padre que yo me voy con mi amor Mi corazón se para, si mirá, no tu verdad Y si tú eres el padre que yo me voy con mi amor Y si tú eres el padre que yo me pido dar ¡No se lo que!